Buenas gente de CryptoAvances, acá estamos en un nuevo video y en este video les voy a mostrar a como crear una cuenta en Binance.com bueno muy simple, vamos a intentarlo de hacerlo en lo más fácil que se pueda para que no les tome mucho tiempo no vamos a ir a register estamos siempre en la página de Binance.com fijarse bien que sea Binance.com, que no sea ni una otra plataforma porque les pueden hacer un pishing bueno, nos podemos loguear acá nos muestran, con cuenta de Google perdón, con cuenta de Apple o con la cuenta de Gmail o Hotmail, o lo que ustedes prefieran yo en mi caso voy a mostrar como hacerlo en Mail, le damos a Mail ponemos por ejemplo yo de Argentina listo, una vez, ahora ¿qué es lo que nos piden? podemos elegir dos opciones, el email o el número yo en mi caso voy a usar el mail ya que el número lo tengo ocupado, pero si ustedes son nuevos y la primera vez que lo van a crear, pueden usar el número si les queda más cómodo bueno, una vez entrado eso, yo voy a probar, voy a poner este mail, vamos a crear una contraseña que siempre se va a pedir una mayúscula siempre y números, así que ahí logueamos la cuenta aceptamos, podemos poner un código referido en esta ocasión, yo no voy a poner ninguno y vamos a crear la cuenta una vez creada la cuenta, tenemos que esperar listo, nos dice que nos va a llegar una verificación a nuestro Gmail o email o lo que sea actualizamos, pegamos la verificación y acá está perfecto, acá nos llegó lo copiamos, lo pegamos y listo le damos a Submit, se nos va a cargar la página esperamos unos segunditos y listo, ya con eso ya creamos la cuenta ahora, cuál es el siguiente paso para poder operar depositar, comprar o tradear o lo que sea dentro de Binance vamos a tener que verificar el KIC el KIC es la verificación a través del documento, pasaporte o lo que usted necesite donde ellos van a validar si vos sos una persona o sos un robot ¿cómo lo hacemos? le vamos a dar a Verify nos va a ir acá donde dice Verify nos piden la Personal Information el ID un reconocimiento facial que van a pedir con el celular y nada, ya con eso tratarán unos tres días, la suelta por ahí a veces empezamos a menos y nada, le daremos a Start No acá ponemos por ejemplo, de dónde, cómo nos llamamos vamos a poner así, ponemos los datos le vamos a meter un apellido bueno acá ponemos una edad recordemos para mayores de 18 años veníamos para atrás ahora vamos a poner 1900 este continuar bueno acá cada uno pone de dónde es la ciudad, el postal code, el city como cualquier cosa tenemos estas dos opciones estas son las más importantes la Government Issues Card o el pasaporte este es el DNI y este es el pasaporte yo les recomiendo el DNI ya que es más fácil como les pide acá nos van a pedir una foto del DNI y nos van a hacer un reconocimiento facial con el DNI acá y poniendo el celular así y ya con eso estarían acá también, acá te piden las fotos y bueno, es eso después de eso se van a tener que esperar un día, 20 horas, 15 depende mucho de Binance pero no suelen tardar y ya con eso van a estar verificados yo ahora voy a mostrar una cuenta donde ya la tengo verificado esta es mi cuenta ya verificada y como podemos ver ya podemos operar ya podemos manejarnos por cualquier lado por la plataforma de trading o sea, ya estamos verificados y acá no estamos verificados entonces nos van a dejar hacer tantas cosas estamos más limitados a hacer depósitos o sea, no podemos hacer directamente ni un depósito y bueno, espero les haya gustado el video es muy simple es eso solo por ahora y bueno, recuerden que en la descripción van a ver un montón de herramientas de libros y cosas para sus conocimientos en criptomonedas y bueno, nos vemos en la próxima chau chau y bueno, nos vemos en la próxima chau y bueno, nos vemos en la próxima